saludos y muy buenas tardes amigos deportistas y bienvenidos a otro programa más de medio tiempo deportivo por aquí por las plataformas digitales del vocero de puerto rico recuerde que también estamos en vivo en instagram por allá y también por el twitter space del vocero que lo tenemos aquí y yo tengo el instagram mío personal que también hace narvaes con él que también está por ahí encendido así que no hay razón para que ustedes no nos escuchen ni nos vean en el día de hoy porque estamos por todos lados en norte sur este y oeste y hoy tenemos la casa llena hoy es un día especial porque tenemos ya el cuadro el cuadro regular de esta guerrilla completo pero primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestro gran compañero giovanni vega que no hizo falta la semana pasada no mentira hizo falta la semana pasada es porque pero él estaba olvídate por las islas griegas no llegué tan lejos no llegaste tan lejos menos mal pues si no me quedaba sin energía si pero la pasaste bien porque pusiste unos pausitos lo más chévere si estuvo nítido no quería regresar o sea no por el trabajo pero por las vacaciones ok bueno pero pues ya estoy aquí ya si ya estás aquí y ya era tiempo que estuvieras aquí así que nada bienvenido nuevamente aquí a la redacción ya medio tiempo deportivo y hoy queremos presentarles al nuevo integrante mira somate por ahí rubén mardonado este que está aquí es el nuevo reportero de deportes del periódico el vocero y va a estar con nosotros ya empezó desde ayer así que bienvenido rubén muchas gracias muchas gracias hoy estoy básicamente debutando en el programa giovanni se nos une yo me uno al programa estoy muy contento bien feliz tan nervioso tranquilo estamos aquí en la zona como una visa grande de fuertes no tiemble vamos bien estamos super eso es importante eso es importante así que nada rubén bienvenido nuevamente y la verdad que yo bien honrado tenemos guerrilla un upgrade en la guerrilla y bueno para traerles el mejor deporte en los mejores informes deportivos de lo que está pasando a nivel local internacional y pasando a eso precisamente vamos a empezar con el primer tema del primer tema de la tarde y es que puerto rico avanzó agónicamente a los cuartos de final de la américa y porque agónicamente porque van contra un equipo y las vírgenes hoy no por restarle mérito pero se esperaba que hicieran un mejor papel y termina el partido 76 73 a favor de puerto rico pero con un canasto que fue el que los hizo respirar que fue el de ismael romeo así que puerto rico avanza pero no avanza de la manera que nosotros nos hubiera gustado que avanzar a la próxima fase de la américa que tú piensas si no no fue una victoria contundente yo creo que reafirmo una vez más para lo que todavía tienen dudas pero esto es algo que ya todos tenemos claro que los buenos tiempos del baloncesto boricua pasaron hace tiempo y que la región está ya sólida tenemos que prepararnos para para que cualquiera nos pase el rol o cualquier noche y bueno me da un poco de de lástima no quizás incomoda un poco el hecho de que nelson conozca haya dicho que era un rival que no tenía nada que perder la realidad es que las vírgenes si tenía mucho mucho que ganar esa noche ni oportunidades ni oportunidades y bueno no se podía tomar como equipo tan pequeño y de menos de menos niveles diciendo que no tenían nada que perder la realidad era un rival que tenía oportunidades de avanzar en ese en ese torneo pero bueno ahí está el resultado un grupo joven también de puerto rico que eso sí hay que destacarlo siempre que somos lo que somos dijo un dirigente de la selección yo yo pienso yo pienso que obviamente estamos puerto rico quizás minimizó el rival y obviamente cuando tú tienes un rival como islas vírgenes que viene con un récord de 0 y 2 no tienen nada que perder se confiar lo tiran todo pues les pasó lo que les pasó y es que básicamente el equipo comienza comienza bien un primer cuadro de sueño ganando los 21 a 7 de una manera arrolladora pareciera que el equipo iba a dominar el partido de principio a fin sin muchas complicaciones bajan el nivel al punto de que solamente puerto rico ganó el primer partido nada más el segundo el tercero y el cuarto lo perdimos así que ahora ver que que depara el partido de mañana contra estados unidos que obviamente no va a ser nada fácil puerto rico obviamente contra estados unidos la cosa la tiene fea es sucio difícil es sucio difícil pero bueno ahí que vamos a ver entonces cuáles son los movimientos que va a ser el dirigente nelson colón que obviamente en el partido de ayer no las tuvo no tuvo las mejores consigo este unos movimientos de rotación que pudiéramos hablar un ratito de ellos pero bueno este eso sería poner como que el dedo en la llaga ahí así que vamos a ver qué pasa con puerto rico mañana se encuentra javier mojica de nuevo con noris por o si esto es interesante otra vez vamos a ver si nelson utiliza su favor no porque nelson dirigió a javier mojica supo verdad hacer la justa durante toda la serie sobre noris por levantó pasiones así que 15 y mañana se hace una fórmula oye si hubo una técnica entre ellos dos creo así fue una mague de pelea así que un round dos mañana bueno pues más vale que lo usen a su favor y que realmente puerto rico necesita una victoria incontundente para que se quiten para que se quiten un poquito esa tierrita que nos dejó contra islas vírgenes porque oye no han no han tenido no tuvieron un mal arranque en el americor o sea hemos visto que después de las ventanas fibas ellos han ido de menos a más este y también hoy hay que darle también el beneficio de la duda o sea esto es un equipo que apenas tuvo la oportunidad de reunirse pues este y que es joven son muchachos un cambio generacional totalmente como el que yo tengo aquí un cambio generacional así que probablemente la redacción deportiva más joven de este país en este momento pero tremendo orgullo así que vamos a ver qué va a pasar con puerto rico mañana el partido este a qué hora no lo tengo por aquí pero la hora del juego de mañana el partido es mañana jueves estados unidos que de hecho viene estados unidos vienen superar vía paliza a venezuela en ese partido que se suspendió por la goterita de agua que todo el mundo para que ustedes vean una goterita de agua en el heraldado arena de brasil o sea eso pasa en todos lados eso no pasa solamente allá en san germán así que para todos aquellos que empezaron a gritar y a quejarse de los pobres del monstruo naranja allí en los en san germán bendito en brasil en el americor se suspende un partido a la mitad y en ese partido porque terminaron a qué hora es 2 y 40 de la tarde así que a esta hora más o menos puerto rico va a estar jugando mañana contra eeuu así que vamos a ver qué va a pasar y cuáles son las tácticas de guerra que lleva nelson color parece gran enfrentamiento natan pibbi es asistente del equipo de eeuu oh si otro dato natan pibbi exactamente tremendo hay boricuas ahí oye sí y con ese tipo de jugó natan pibbi jugó varios años con la selección un jugador importante estuvo sano bueno y en otra de las noticias sólidas además de lo que va a estar pasando mañana con el equipo nacional en el básquetbol hay algo más importante todavía aún y es precisamente la final de la liga diamante ahí vamos a tener a nuestra jazmín camacho queen buscando hacer historia una vez más pero en este caso en la liga diamantes donde en el 2013 y en el 2002 y 2013 puerto rico tuvo un campeón en la liga diamante nada más y nada menos que el ponceño javier pulso valga la aclaración si oye pero a la presentación al pan pan y al vino vino al pan pan y al vino vino pero estás en minoría porque aquí hay dos del norte ahora esto es el único del sur así que jazmín camacho queen mañana estará en la pista buscando imponerse en esta en esta final de la liga diamante que va a ser en suiza y oye me han enviado una una tabla de probabilidades y de cómo ella ha estado luciendo durante este año y es increíble muchachos aquí esto esto es vía carlos guzmán y nos está diciendo en abril ella hizo 12.53 en mayo 12.51 en junio 12.42 vamos 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 subiendo vamos bajando tiempo perdón en julio 12.36 en agosto 12.37 y la semana y la semana pasada ahora septiembre 12.27 se pronostica de que ya pudiera estar haciendo hasta una mejor marca mañana en la final de la liga diamante donde se va a encontrar con toda la creminata o sea se encuentra allí con ni a ali las norteamericanas ni a ali kendra harrison tía jones la jamaiquina britannia anderson la bajameña de vin charlton la suiza de yati cambury y la polaca y la polaca esa te la dejo a ti y sin restarle obviamente la importancia ni para la nigeriana todo y no es el duelo ese es el duelo ese es el duelo o sea de tobia musan así que nada la puertorriqueña luce con grandes probabilidades yo no sé si ustedes vieron la carrera de la pasa del pasado jueves pero luce espectacular yo me desconecté la repetición claro pero bueno la real time no la vi a todos los amigos que nos están viendo hay una plaza de deporte disponible en el periodo porque realmente sabes cómo tú te vas a desconectar yo estás empezando en esto pero que tú le estás diciendo al público ahora mismo y la repetición después de un tiempo no sé ni después de cuánto pero la vi aunque está bien porque vacaciones son vacaciones claro ni un periodista no se toma te la voy a dejar pasar por lo que por lo que es bueno pero la realidad es que fue una carrera sólida sólida tú la viste todavía empezado aquí pero tú la viste claro siguiendo a la verdad totalmente totalmente importante seguir este lo que está haciendo ya mí porque sin lugar a dudas es importante histórico y mañana puede volver a hacer historia por puerto rico en una carrera que va a ser complicada sin lugar a dudas pero que tiene todas las cualidades para vencer así que mañana así está la historia rubén decía los históricos y tú también venías carlos venías hablándome de los datos de jasmin se convertiría en probablemente una de las se convertiría junto a curso en ese dúo boricua que tiene medallas tanto en mundial como olimpiadas y la liga diamantes pero también es un núcleo bastante reducido a nivel internacional claro 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 y eso eso que mencionas es muy cierto en el caso de de que ella logre ganar esa medalla de oro en la liga de amantes terminar primera pues se une a un grupo a un grupo exclusivo sabe alrededor del mundo de los países no todos tienen la oportunidad de tener un atleta que gane o sea un atleta femenino y un masculino que se se coronen en la liga de amantes puerto rico podría ser el primero digo el primero no uno uno de esos pocos países oye y hablando a veces estamos puerto rico siempre 35 gente es pequeño y que nos estén pasando estas cosas con estos atletas que tengamos que podamos vivir el momento este momento tan importante oye eso es un privilegio y yamín nos está dando muchísima muchísima gloria a este país lo hizo en toquio 20 20 con la medalla de oro ha venido arrasando en la liga de amantes y y mañana jueves es un momento bien bien importante bien para pelo y puerto rico obviamente pudiera estar sonando nuevamente allá arriba en suiza de hecho el de la información que tengo aquí de ya ganar ese primer ese primer lugar en la final le darían se ganaría 30 mil dólares en metálico ok el segundo lugar se gana 12 mil dólares y el tercer lugar se gana 7 mil dólares en en esta final obviamente todo el mundo gana algo en metálico pero el octavo puesto se gana mil pesitos nada más así que ese primer puesto 30 mil dólares se llevaría a la nuestra ok así que este una motivación extra si una motivación extra la realidad es que este año esta muchacha ha tenido saben sus 18 competencias de este año eh ha estado corriendo espectacularmente pero pero muy bien muy bien así que puerto rico está en un momento importante mañana jueves la tenemos a ella corriendo en la final de la liga diamante así que hay que estar atento hay que estar atento mañana la hora de esa carrera se las debemos pero yo también la estoy buscando si pero si al final del programa la tenemos por ahí se la damos este pero debe ser esa carrera debe mañana subir más o menos por la tarde debe ser como la hora más o menos debe estar subiendo aquí en puerto rico como la hora si más o menos así que pero nada confirmamos en nuestras páginas y les mandamos la información bueno y en otro tema ya pasando de yasmín vamos al voleibol y es que puerto rico en la selección femenina de voleibol enfrentó a la república dominicana en el final six del norseca que se está celebrando en santo domingo y bueno puerto rico después que venía de una gran victoria pero buenísima en cuatro parciales contra eeuu volvió a pisar nuevamente a pisar mal contra la república dominicana su némesis de toda la vida y perdieron el partido en tres parciales la realidad fue que las barrieron fue un primer parcial que que no puerto rico ni presencia y arrancaron bien arrancaron muy bien pero el dominio de república dominicana se impuso un segundo parcial que puerto rico hasta el final estuvo batallándolo parecía ser que se podía sacar no fue así y un tercer parcial que fue de puro trámite para la república dominicana para sellar básicamente la victoria como mencionaste el némesis de puerto rico de toda la vida algo que yo creo que no podemos sacar una victoria desde hace varios años no recuerdo yo creo la última vez así que nos toca otra cita contra méxico esta tarde es que es una derrota contra la república dominicana no hay forma de analizarla nuevamente estamos acostumbrados a perder con dominicanos y el ambiente era más hostil estando en dominicanos más complicado hay que mencionar también y hay que darle crédito a algo la república dominicana de de toda la vida ha tenido un programa nacional de voleibol bien estructurado que eso es los 365 días del año ellos no paran ellos esas jugadoras viven para jugar voleibol y eso es bien importante en puerto rico no pasa lo mismo en puerto rico se las jugadoras muchas de ellas trabajan tienen sus trabajos aparte tienen sus cosas y no se reúnen hasta el momento dos semanas antes igual que en el baloncesto pasa lo mismo así que hay que darle crédito que república dominicana siempre ha tenido ese programa pero bien de nivel además de que sus categorías menores y lo que ellos están forjando ahora mismo es de otro nivel puerto rico ahora mismo tuvo la oportunidad de de lucir muchísimo mejor contra la república dominicana porque tengo que mencionar neira ortila hija de piculín está luciendo un voleibol de altura sólido y mantuvo a raya en ese primer set de ayer a la dominicana pero ella no puede hacerlo sola bloqueó espectacularmente trabajó al frente de la red increíble pero no lo puede hacer sola no lo puede hacer sola tiene que tener un trabajo en conjunto tengo que señalar también Karina Ocasio la veterana excelente condición física que ha demostrado sus 37 años una de las mejores jugadoras que ha dado este país y lució también ha lucido muy bien en este Norsega y además de que como vuelvo y reitero una excelente condición física la que está presentando Karina Ocasio ¿cuánto tiempo tú le pones a esa última victoria de Puerto Rico? ¿cuánto tiempo tú crees que ha pasado? porque tengo el dato ¿tienes el dato? ya llegó ¿llegó? sí pues zumbar al medio porque yo te voy a contar te voy a contar una vez cuando porque en el 2002 Puerto Rico ganó le ganó a Dominicana en el Mundial para avanzar en el Mundial del 2002 ¿2002? pero después de eso todavía sí pero Puerto Rico ¿cuál es el dato? 2012 Humberto Pagán dice que la última vez que Puerto Rico le ganó a República Dominicana fue 2012 mira para allá yo tenía 12 años mira para allá ¿cuánto? 12 12 años también tenía yo ¿estás seguro? 12 ¿ah sí? 12 años 12 años yo tenía ¿quieres decir cuánto tenía? para ponerle en contexto ¿verdad? sí sí es que y después mira 12 años y después viene Neidy por allá con un letrerito que dice 18 minutos tenemos que terminar ya ya pues vamos a ver si finalmente se acaba esa sequía oye compay ¿tú sabes qué? pronto ya ya en este torneo parece que no podrás yo confío que eso va a pasar me dejaron en choco los de los 12 años qué pena que aquí no hay corte comercial porque si no mandamos un corte comercial de inmediato ahí es que uno se da cuenta de verdad que uno lleva muchos años en este menester pero está bien niños no hay problema no hay problema hijos míos doble A oye hay uno que lleva tiempo haciendo historia hablando de años hay uno que lleva años haciendo historia y añadió un galardón más hace poco oye no no es cualquier persona vamos a tratar vamos a trabajarlo en contexto ¿ok? ya hablamos de un dirigente de Ponce que no pudo vencer que venció le ganó a Islas Vígenes pero le ganó de una manera este apretada bien apretada o sea estuvieron a punto de pasarnos en el rolo este de Ponce ¿verdad? ok el domingo de hecho está en la frontera pero así es Ponce el sábado se hizo historia en Puerto Rico y fue nada más y nada menos porque el dos veces el dos veces jugador más valioso de la liga americana el gran toletero boricua Juan Igor González de Vega Baja ok de Vega Baja ese caballo se ganó el segundo título el segundo título del béisbol doble A consecutivo consecutivo con un equipo diferente el año pasado fue con los grises de Humacao este año fue con los toritos de Calle y los puso a gozar y Calle nuevamente está de fiesta desde el 2018 no conseguían un título nacional y finalmente lo consiguen de la mano del vega bajeño Juan Igor González y tú mientras estabas en las islas griegas y todo eso por allá y aquí en Puerto Rico estábamos celebrando una gesta más que de hecho lo pone en la historia como el segundo dirigente en ganar dos títulos consecutivos en equipos diferentes y te voy a decir otra cosa más ahí en esta me tengo que tirar para atrás se unió oye lo que te estoy diciendo aquí quiero que le cojan la carita recuerda esta conversación cuando Nelson ganó la final de BC miren la carita miren la carita si yo la recuerdo pero eso lo pasado pasado te estás vengando ahora no no hay nada pasado pasado como dice José José mira se unió al dirigente Víctor Vitín Meléndez de Vega Baja Puerto Rico como el segundo dirigente en ganar dos títulos consecutivos con equipos diferentes Vitín lo hizo en el 72 yo no había nacido para que lo sepa en el 72 con Manatí y en el 73 con Vega Baja caballo igual el caballo ah no una bestia imagínate pero si pero yo no le estoy poniendo en duda no hay duda de eso oye ¿de dónde han salido los dos mejores peloteros dos de los mejores peloteros de la historia ¿de dónde? de Vega Baja y Igor González e Iván Rodríguez oye Iván Hall of Famer Hall of Famer y no hablamos de Yadiel Molina porque lo que pasa es que Yadiel es de Vega Alta y todo el mundo dice que es de Dorado él sí dice que es de Dorado no no él no es de Dorado él no es de Dorado él es de Vega Alta lo que pasa es que él abre el portón el portón de la casa en Quillan él lo abre y pone el pie ahí al frente y está Dorado él vive en la frontera él vive en la frontera exactamente están diciendo algo sí ese es Neidy que siempre cuando más cuando más impulsado nosotros estamos Neidy viene y mete la cuchara o sea le vamos a tener que sentar mira Neidy para la próxima siéntate aquí al lado de nosotros sin lugar a dudas histórico lo que hizo lo que está haciendo Igor en su carrera como en esta faceta como dirigente ya lo hizo en la selección marcó ya ese precedente ahora lo está haciendo en la doble A y no tengo no tengo ninguna duda que que siguen esperando un sinnúmero de éxito estamos apretados de tiempo pero este título refuerza la figura de Igor para el clásico mundial porque sabemos que está sonando totalmente ese nombre tiene que estar ahí pero y Montoya bueno Charlie Montoya es un o sea un dirigente de grandes ligas pero que Charlie acepte o sea no sabemos si realmente le han hecho el aprocho a Charlie en este momento hay muchos candidatos pero ya por lo menos ya sabemos que Igor es parte del staffing coach del clásico mundial y de hecho en estos días también es que no quiero mencionarlo pero es que es importante mencionarlo los leones de Ponce anunciaron esta semana también un staffing coach de clásico mundial y hay que decirlo a Edwin Rodríguez se encargó de traer a tres caballos que estuvieron también en el clásico mundial pasado y ahí está Carlos Delgado Carlos Baelga y José Tony Valentín así que un banquete sí sí Puerto Rico tiene demasiados choices o sea tiene muchas opciones para armar un staff así que yo creo que por eso es por eso es que que el gerente general del equipo pues se le está haciendo tan difícil armar este ¿verdad? armarlo nada fácil nada fácil bueno y por último ¿qué tenemos? ¿qué es el último tema? algo que recién explotó y que trabajó ahí Rubén Alex Claudio Alex Claudio llegó la llamada subió a las mayores nuevamente y va a estar desde hoy disponible con los Mets de Nueva York en la serie que están básicamente enfrentándose con los Piratas de Pittsburgh y muy contento porque es un zurdo que ahora mismo le puede dar esa chispa que necesita el equipo de los Mets en este cierre de temporada que están batallándose con los Mets con los Bravos de Atlanta peleándose la primera posición de la división este y en miras de evitar ese juego de comodín del White Card con un récord de 85-51 que tienen ambos equipos en un juego desde vida o muerte te va después de una temporada básicamente de ensueño que han tenido ambas franquicias así que a esperar a ver cómo le va a Alex y tiene la oportunidad hoy oye y los Mets se refuerzan con otro Boricua más ya que los Mets están de pláceme con el cerrador con Chugar Díaz que precisamente olvidamos mencionarlo hace un minuto atrás Chugar Díaz ayer anunció que va a estar en el Clásico Mundial con Puerto Rico y se va a llevar las trompetas así que el tema el tema clásico que tanto los fanáticos de los Mets de Nueva York están disfrutando que se llama Narco me parece de Timmy Trompet pues va a acompañarlo también al Clásico Mundial así que Puerto Rico mira Puerto Rico está en la casa allí en los Mets con Alex Claudio y con Chugar Díaz que oye está teniendo una temporada brutal o sea una temporada del sueño yo les voy a decir algo y me voy a atrever a mencionarlo aquí en vivo de verdad yo no veía un lanzador un cerrador tan y tan dominante desde los tiempos de Mariano Rivera de verdad es que yo creo que cuando él sale y le llega esa llamada en esa novena entrada y suenan esas trompetas yo creo que ya eso yo creo que es un movimiento que cualquier equipo sabe que lo que viene ya no está fácil es intimidante es intimidante ya es un movimiento que como se creó con el Team Rubio ahora puede ser otro más en este próximo clásico que se viene de cara en los próximos meses así que lo que está creando Edwin es un movimiento de manera sólida y con sus actuaciones lo demuestra cada día definitivamente así que vamos a ver vamos a ver hasta estoy loco por ver ya a Edwin Díaz ejecutarse con el equipo de Puerto Rico en el clásico mundial de 2023 que lo que estamos viendo es que obviamente pues ese grupo se está va tomando forma va tomando forma ya hay varios ya Carlos Correa va a estar ahí José Miranda también así que Eduardo Pérez está haciendo sus movimientos es verdad que es a cuenta gota ahí pero lo está haciendo calladito exactamente así que nada esa es la que hay pues mi gente hasta aquí llegó el barco en el día de hoy recuerden que mañana importantísimo Yasmín Camacho Queen luchando por ese primer lugar por ese campeonato de la Liga Diamante histórico por demás para unirse con nuestro Javier Curso como los únicos atletas en lograr el campeonato de la Liga Diamante ahí va a estar Yasmín Camacho Queen mañana en Zurich Suiza la nuestra la medallista de oro va a estar dando duro y nosotros vamos a estar pendientes de esa información y pendientes de ustedes a nuestras redes y a nuestra página digital del vocero de Puerto Rico y también tenemos que Puerto Rico en el AmeriCop contra Estados Unidos así que mañana hay mucho deporte y bueno estén pendientes y estén pendientes miren a la guerrilla deportiva la única la original no hay igual esta es la guerrilla de verdad la ganadora oye celebramos la semana pasada el galardón me llegó la noticia estaba dormido pero me llegó si no imagino en el mar la vida es más sabrosa bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en medio tiempo deportivo les esperamos la próxima semana recuerden que siempre son los lunes pero cuando el lunes es feriado pasamos y lo hacemos los miércoles pero el próximo lunes estaremos aquí a las 12 y 30 en medio tiempo deportivo la guerrilla deportiva Giovanni Vega y Rubén Maldonado y este servidor Carlos Narváez que tengan excelente tarde buen provecho y nos vemos la próxima semana gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.